¡Sí! 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 ¡Señoras y señores! ¡Ahí viene! ¡El conjunto de Guayas Agrario! ¡Achutataine Aichana Comas! ¡Los campeones, los campeones! ¡William Guarqueya Bravo! ¡Y su violín mágico, Lucio Caja en el arpa! ¡Sí! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Los campeones nacionales! ¡Achutataine Aichana Comas! ¡William Guarqueya Bravo! ¡Doris Guarqueya Bravo! ¡Como baila! ¡Doris Guarqueya, la chivalrita mamacita solterita! ¡El soltero codiciado William Guarqueya! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Achutataine Aichana Comas! ¡Achutataine Aichana Comas! ¡Achutataine Aichana Comas! ¡Ese violín Más! ¡Achutataine Aichana Comas! 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 Para todo Huancayo William Huancaya Doris Huancaya Y Chelcul Uyulcul ¡Qué rica guapia linda! ¡La damasita de Ayutatay de Ayutatacobas! ¡Qué rica guapia linda! ¡Dale, dale, dale! William Huancaya Bravo ¡Eso! ¡Ya están preparados para los carnavales 2018! ¡Sí, sí, sí! Zapateadito, zapateadito ¡Dale, dale! ¡Puede la cintura, la cadera, la cintura! ¡A romper el piso! ¡Ahí! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Ahí está! ¡Ese contrapunteo! ¡Doris Huancaya! ¡Paulo Huancaya! ¡Yobana Huancaya! ¡Muevan la cintura, la cintura, la cintura! ¡Muevan la cadera, la cadera, la cadera! ¡Los campeones nacionales! ¡Axutatay! ¡Aychana Comas! ¡Los campeones nacionales! ¡Axutatay! ¡Axutatay! ¡Aychana Comas! ¡De la familia Huancaya Abrao! ¡Siempre unidos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la dupla! ¡William Huancaya! ¡Gilmer Walli! ¡Y tu amigo! ¡Samuelito Vinches! ¡Gracias Perú! ¡La compañía discográfica! ¡Guali Producciones Internacional! ¡La maquinaria musical! ¡Siempre con nuestro folclor nacional! ¡Gracias! ¡Perú!